Invasiones Bárbaras Invasiones Bárbaras Entonces, invasiones Bárbaras, como dijimos, Bizancio va a permanecer próspera, indemne a las invasiones bárbaras, en cambio Europa Occidental va a caer. Entonces ahí entran los Ostrogodos hasta el sur de Italia, ¿No es cierto? Solamente queda Rávena y Venecia, después van a caer igual, es decir, es muy dinámico, yo muestro un mapa tomado un poco aleatorio, porque es muy dinámico los cambios que hay en los mapas europeos, porque estos pueblos son nómades, permanentemente están en cambios, hasta que llega un momento que los bárbaros se van a establecer en distintos lugares, los visigodos en España, los lombardos en Italia, los otrogodos en el norte de Italia, en fin. Hay un proceso de estabilización muy lento, pero los primeros siglos nos marcan una inestabilidad política permanente. España va a estar invadida por la invasión Mora, que va a quedarse siglos, prácticamente en toda la península ibérica, de manera tal que el mar Mediterráneo deja de ser ese lago, ese lago del Imperio Romano, que era como el patio interior del Imperio Romano, donde se podía navegar, intercambiar. Ahora va a parecer un lago fragmentado, porque va a haber una parte que corresponda al Imperio Romano de Oriente, otra parte bárbara y otra parte mayoritariamente dominada por el mundo islámico. De manera tal que el mar Mediterráneo deja de ser un lugar seguro para pasar a ser un lugar en conflicto. Eso también va a marcar una ruptura de las rutas comerciales. Pero bueno, como dijimos poco a poco, estos pueblos bárbaros se van a cristianizar. Si algo que queda de Europa, desaparece todo, pero queda algo. Queda en la religión y la lengua. Porque ustedes saben que en todos los países donde estaba el Imperio Romano de Occidente, se habla alguna lengua derivada del latín. Es decir, alguna lengua romance. ¿La violeta qué sería? Bizancio. Porque Bizancio en algún momento reconquistó Italia brevemente, pero después... Lo violeta es el Imperio Bizantino, que prosperó y en algún momento lograron reconquistar parte de Italia en muy pocos años. Venecia, por ejemplo, pero después volvieron a retrotraerse. Pero yo muestro distintos mapas, porque la inestabilidad era un clima de inestabilidad. Inestabilidad, vamos a lo nuestro, fiscal, porque si un rey dura poco y viene otro pueblo, invade, destruye los bienes de otro reino, los reyes, las dinastías cambian permanentemente, hay una inestabilidad fiscal. ¿A quién le cobro impuestos si estamos en un poder político inestable? Entonces hay una inestabilidad fiscal, hay falta de ingresos para sostener una institución de gobierno. ¿No es cierto? Es más, el saco, en italiano el saqueo, es de algún modo la forma de supervivencia. Y por supuesto que hay también una inestabilidad monetaria. Aunque ya tenemos el antecedente de estas inestabilidades en el Bajo Imperio. Incluso ya con Dioclesiano, el emperador Dioclesiano, cuando empieza el Bajo Imperio, la etapa, los últimos 250 años del Imperio Romano, hay un edicto sobre precios máximos, porque ya empieza a haber una, lo que nosotros conocemos bien como inflación. Entonces se pretende controlar con precios máximos, bueno, que acá tenemos un edicto en piedra, hay edictos así que quedaron como documentos, por supuesto que todo control de precios, bueno, ustedes ya lo saben por Argentina, va camino al fracaso. También había un control de los gremios, o sea, uno no podía cambiarse de actividad, había todo un control de la libertad económica en esa época. Y bueno, finalmente viene la caída de Roma. Acá este libro de Brian Ward Perkins, es muy interesante porque lo que dice este autor, dice algo original, que la falta de monetario estimuló en los pueblos bárbaros formas sustitutivas de pago más sofisticadas. Al no haber moneda, empezaba a hacerse el intercambio mediante papeles que señalan el crédito. Acrédito que vos me diste esto y yo te doy lo otro, o sea, instrumentos de crédito, más allá de la moneda en metal, que había escasez. Entonces, según este autor, la falta de moneda en la temperatura de Edménez incentivó nuevos instrumentos sustitutivos de la moneda, como el crédito, para ejecutar estos intercambios. También que superen el trueque, la economía del trueque. Bueno, la inestabilidad fiscal y monetaria lo vamos a ver, muchas veces se descubren restos arqueológicos en distintos lugares, que son noticias en los diarios, donde vemos reacuñaciones, o sea, reacuñación que implica que tomo una moneda anterior y le hago un cuño nuevo con el rey bárbaro de entonces. O sea, hay reacuñaciones, hay otra forma de reacuñación que tiene que ver con lo político, que es matar la memoria de un emperador anterior. Entonces, ¿cómo lo hago? Borrándolo, borrando su efigie y marcando otra efigie nueva. Dentro de la numimática arqueológica hay toda una rama de investigación al respecto, de los monetarios. Por ejemplo, en el Museo Nacional de Arte Catalán, ahí arriba, vieron en Monzu y en Barcelona, hay todo un gabinete monetario donde se arman congresos que todos los años la gente va a discutir temas de economía y de numismática, porque la numismática nos da el testimonio de cómo se manejaba la economía en tiempos de antaño. Entonces, hay especialidades al respecto. Bueno, ruptura de rutas comerciales. Hablamos que el Mediterráneo deja de ser un lago amistoso cuando se desmorona el Imperio Romano y después viene este pueblo navegante, nómade, pero nómade en los mares, que son los vikingos, los normandos. Entonces, también se producen invasiones, se producen... Empiezan a aparecer, no solo la ruptura de rutas comerciales, sino después algo que va a caracterizar la Edad Media durante siglos son los aduanas, las aduanas secas, para pasar de un lado a otro y poder intercambiar hay que pagar, ¿no es cierto? Va a haber aduanas, interrupciones, barreras comerciales permanentemente. ¿No es cierto? Por eso después en la baja Edad Media se van a establecer ligas, ligas de reinos o de condados que busquen anular las barreras aduaneras. ¿No es cierto? Esto es una lucha que hasta en la actualidad se discute mucho lo de los aranceles y demás. Bueno, con esto de las rupturas comerciales, fíjense en el siglo IX, como yo les puse estos tres grandes bloques, como habíamos nombrado, en algún momento hay una estabilidad en Europa con el Imperio de Carlomagno, los musulmanes y Bizancio. Entonces, no sin conflictos, ¿no? Porque son culturas que estaban en permanente fricción, por lo cual la ruptura de rutas comerciales será evidente lo que va a producir una regresión económica y poblacional, es decir, una retracción, en la temprana Edad Media estamos hablando, ¿no? Estas son imágenes de un pintor romántico norteamericano o británico, puede ser norteamericano, del siglo XIX, pero es muy interesante porque hace una serie de imágenes, obviamente la única documentación es iconográfica, es pictórica, y acá vemos el Imperio Romano en su esplendor, ¿no? En su esplendor económico, acá vemos un puerto, y luego vemos otra imagen terrible, que es el mismo puerto, pero con las invasiones bárbaras, ¿no es cierto? Los bárbaros invadiendo, saqueando, violando, ¿no es cierto? Una imagen que tiene su halo romántico, porque esto, muchos se recuerdan el romanticismo, las invasiones napoleónicas, que sufrieron las distintas naciones europeas, ¿no es cierto? Bueno, en la Segunda Guerra Mundial, también muchos recordarán los rusos centrando en Europa Occidental, en fin, imágenes que van o desde el juicio o desde el prejuicio, pero lo cierto es que esta es la imagen de la caída del Imperio Romano, y esta tercera imagen del mismo autor, es una serie de cinco o seis imágenes, pinturas, nos muestran la secuencia de la auge y decadencia del Imperio Romano, donde vamos a ver esta retracción, las ciudades romanas, las ciudades antiguas se empiezan a despoblar, es decir, Europa, que en la antigüedad era una, la ciudad antigua, se va a despoblar, y empieza un periodo muy extenso, en la Edad Media, de ruralización de Europa, Europa se vuelve una cultura rural, las ciudades se van a despoblar, porque van a ser inseguras, y empieza todo un mundo nuevo, que después va a desembocar en el feudalismo, que es un mundo rural, el castillo feudal, el señorío, y bueno, todo lo que ahora vamos a describir, otro tipo de economía también. Entonces empieza este despoblamiento de la ciudad, y yo comparo, bueno, hemos visto muestras de arquitectura clásica, sofisticada, como la que han logrado los griegos, los romanos, en Bizancio, cúpulas, cúpulas sobre Pechina, y ahora vienen los vikingos, con estas estructuras en madera, ¿no? De algún modo, en el hábitat, en la forma de las nuevas poblaciones, vemos como una retracción, incluso, no solo económica, sino técnica, ¿no? Entonces, regresión económica y poblacional, bueno, con respecto a los vikingos, están pobres, un poco demonizados, por su halo de violencia, cuando en realidad la violencia, era una moneda corriente, en todas las civilizaciones, no solo los vikingos, pero bueno, los vikingos quedaron pegados, en la iconografía, en el cine, en todo tipo de imágenes, como la cultura de la violencia, y demás. A este grupo de rock, le falta un poco de gimnasio, para ser más feroces, pero también muestran ese prejuicio, que hay hacia los vikingos, de la violencia. Los vikingos manejaron mucho el metal, así que de manera tal, que tenían una cierta sofisticación, en cuanto al manejo de hierro, la cultura de hierro. Bueno, pero lo que queremos hablar, de la regresión económica y poblacional, y de otro cambio importante, que marca la transición, de la antigüedad a la Edad Media, que es pasar de la esclavitud, al colonato. ¿Cómo lo podemos explicar, en términos sencillos, de esta cuestión? Ya habíamos hablado, que el esclavo, empieza a ser un bien escaso, en el bajo imperio, conseguir esclavos, entonces son caros. Segundo, aparece la moral cristiana, que es catolicos, que está muy bien descripta en Espartaco, de Arthur Köstler, ¿no? Este cambio de mirada, en donde aparece una religión, como se dice ahora, mesiánica. Si querés decirle populista, decirle populista, porque aparece un salvador, que dice, yo soy el que te va a salvar, entonces aparece todo un movimiento, una rebelión, hay rebeliones, ¿no es cierto? Entonces, se pasa de la esclavitud a otro sistema, en donde, ya no hay alguien que sea propietario, de la vida de otro, y de su descendencia, sino, que se pasa el colonato, donde, aparece un señor, que antes era dueño de esclavos, que va a ser el dueño de la tierra. Y los que estén dentro de esa tierra, van a ser los colonos, que le van a tener que pagar, para estar en esa tierra, una parte de su producción, al latifundista. Por supuesto que esto tiene una evolución más compleja, porque también se da el caso de campesinos, que no eran esclavos, pero que tenían que pagar impuestos muy elevados, en el bajo imperio, la presión impositiva es cada vez mayor, y se transforman de última, tienen que vender sus propiedades a un señor más poderoso, y también se transforman en colonos. Entonces, el colonato es la institución, de la baja edad media, del bajo imperio romano, y de algún modo, también de la temprana edad media. Entonces, como les decía, ya no es el esclavo propietario de un dueño, sino que vive en un territorio, que tiene que pagar, parte de su producción, se la tiene que dar al señor de la tierra. Con la imposibilidad de trasladarse a otro lugar, o sea, prisionero de la tierra, de algún modo. Ese es el colonato. Bueno, temprana edad media, no hay demasiada documentación, ni demasiado para decir, por lo cual, ahora vamos a pasar a una etapa, que sí empieza una cierta prosperidad, en la edad media, que es la estabilidad, la estabilización, de los pueblos bárbaros, que van a dar lugar, a un siguiente periodo, que es la alta edad media. Pero me parece conveniente, que ustedes también descansen, de escucharme un rato. Si ustedes quieren, descansamos ahora, antes de pasar al siguiente tema. Así que muchas gracias por escucharme, y vamos a descansar media hora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!